España siempre ha tenido uno de los pasaportes más poderosos del mundo. Por varios años se ha mantenido en los primeros lugares y en la actualidad, después de Singapur, que ocupa el primer puesto, está España junto con Alemania e Italia. Hola, hola, ¿qué tal amiguis? ¿Cómo van? Espero que muy, muy bien. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy la bienvenida a este canal. Soy Dayana Vett y te comparto mis experiencias, mi vida en España, te informo, te entretengo y hoy voy a conversar contigo. Te voy a contar cómo ha sido mi proceso para obtener la nacionalidad española. Un proceso que, mira, ya lo tengo en la puntita, ya lo tengo bastante avanzado y te quiero contar absolutamente todo desde que llegué a España, cómo solicité la residencia, cuánto esperé para solicitar la nacionalidad, porque esto es un proceso, ¿ah? Que hay que tener paciencia. No es que yo llegue aquí y ya, ya tengo todo. No, he tenido paciencia y te lo quiero contar todo. Incluso te contaré las ventajas, los requisitos que me han pedido, absolutamente todo. Así que vamos a empezar este video ya. Mira, actualmente yo ya tengo más de cuatro años en España, vivo en Barcelona, soy ecuatoriana. Y bueno, yo llegué aquí en abril del 2019. Me vine acá con mi novio, bueno, actualmente mi prometido, se llama Gino. Si no has visto los videos, por ahí tengo algunos videos con él para que lo conozcas. Y bueno, llegamos acá, llegamos acá. Él tiene pues nacionalidad española. Él es ecuatoriano, pero tiene doble nacionalidad. Entonces yo llegué y nuestra intención siempre fue pues hacernos pareja. De hecho, en un principio habíamos pensado como casarnos y todo esto, pero no es necesario. Nosotros dijimos, no, cuando nos casemos va a ser algo más bonito. Queríamos hacerlo como, no sé, con una fiestita o algo así, ¿no? Hay muchas personas que quizás se casan para obtener los papeles, lo cual no está mal porque si es tu pareja, es tu pareja formal, bueno, es una vía. Pero ya les digo que no es necesario, eso lo puedes dejar para después. Es lo que yo hice. Yo llegué en abril del 2019 y creo que al mes o algo así ya me fui donde la abogada para iniciar el proceso de la residencia, que es lo primero que obtuve al llegar aquí. Entonces con Gino empezamos el trámite y yo pensé que esto solo me iba a tardar dos o tres meses, ¿no? Que era lo que yo había pensado y según yo me había informado. Pero no, me tardó mucho más desde que yo solicité la residencia, pasaron algunos meses. Ya te digo, yo llegué en abril, al poco tiempo empecé a solicitar el proceso y la resolución no me llegó hasta octubre aproximadamente. La resolución pues que es el documento que acredita que ya es favorable. Y luego para obtener la tarjeta de residencia tuve que esperar como un mes y medio más. O sea, casi que en diciembre o algo así del 2019 ya la tenía. O sea, sí tuve que tener paciencia porque claro, yo ya quería trabajar, hacer algunas cosas y tenía que esperar esto. Ya para 2020 yo ya tenía la residencia. Ya para 2020 yo ya la tenía, entonces ya empecé a trabajar, luego llegó la pandemia, que esa es otra historia. Pero sí, en 2020 yo ya tenía mi residencia. Con la residencia uno obtiene algunos beneficios, ¿verdad? Como poder trabajar, incluso poder estudiar. En un centro, recuerdo, que me dijeron que tenía que tener ONI o DNI, que si no, no podía. Esto va a depender del centro o de la universidad donde vayas a estudiar. Por eso no te preocupes, estoy contando mi experiencia. Otro de los beneficios es que con la residencia por fin yo ya podía salir de España y lo hice. Me fui a Francia, luego también pude viajar a mi país. Está claro que cuando llegó la pandemia todo se quedó como parado, pero igual siento que he disfrutado de este documento, ¿no? De estar aquí de forma regular. Pero tener la nacionalidad es otro nivel. Y ya te voy a contar más adelante por qué, te voy a contar las ventajas y cómo inicié este proceso. Si estás disfrutando de este video, no olvides darle like y suscribirte. Bueno, ahora te voy a contar lo siguiente. Esto se está poniendo buenísimo, así que mira este video hasta el final porque realmente vas a terminar aprendiendo algo, estoy segura. Ajá, pero ¿cuándo yo solicité la nacionalidad española? Bueno, yo tuve que esperar como mínimo dos años porque esta es la ley. Tienes que tener la residencia continuada al menos dos años si eres iberoamericano para poder solicitar la nacionalidad española. Entonces, bueno, yo esperé un poco más de dos años y lo hice a finales del 2022. Este proceso lo puedes hacer por tu parte a través del registro civil o lo puedes hacer a través de un abogado, que lógicamente tienes que pagar algo, ¿no? Para que te lo haga. Entonces, yo elegí la segunda opción y los requisitos que me pidieron fueron el pasaporte ecuatoriano, la tarjeta de residencia, el certificado de nacimiento y el certificado, uy, ¿qué es esto? Y el certificado de antecedentes penales. Eso ha postillado. Estos dos últimos documentos yo los hice aquí mismo en Barcelona. Me fui al consulado de Ecuador. Y el último requisito súper importante que tuve que hacer es la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, más conocida como la prueba CCSE. Recuerdo que di la prueba, la prueba, a finales de septiembre del 2022 y justo el día de mi cumpleaños, que cae 19 de octubre, ya me dieron la respuesta. O sea, no se tardaron más de un mes y obviamente que ya para entregar los documentos yo tenía que haber aprobado esta prueba, que te dan dos oportunidades. O sea, que sí o sí la tienes que aprobar. Yo a la primera ya me dieron el ok, entonces agarré mis documentos y me fui a ingresar y a empezar el proceso. Sí que es verdad que como tuve que ir al consulado de Ecuador a sacar el certificado de nacimiento y de antecedentes penales, la postilla y todo eso, bueno, se tardó un poquito. Entonces entreguedí la prueba y esperé los documentos. Terminé ingresando todo esto casi que a finales del 2022 o inicios del 2023. Sí, porque en el justificante de registro a mí me sale como fecha de presentación de la solicitud, me sale enero del 2023. O sea que ya oficialmente mi proceso, el inicio ya con todo, con todo, con todo empezó en enero del 2023. O sea que actualmente todavía no tengo un año. Y ahora te voy a contar las ventajas de tener la nacionalidad española porque son varias. Con la nacionalidad española puedes vivir o trabajar en cualquier país de la Unión Europea, lo cual me parece súper buenísimo, interesante. En mi caso todavía no me lo he planteado, pero mira, soy un alma libre y en cualquier momento uno no sabe qué puede pasar aquí. Agarro mis maletas con Gino y nos vamos. Y ya, pues ya tengo la nacionalidad, ya no tengo que hacer otras cosas y esa es la seguridad, esa es la ventaja y por eso yo les recomiendo. Apenas tengan ya el tiempo mínimo con la residencia continuada, apliquen a la nacionalidad, no se confíen. Yo conozco, y esto ya lo dije creo que en un video, conozco a algunos latinos que tienen años y años y años con la residencia y no sacan la nacionalidad porque simplemente, no sé, no quieren o no sé por qué. Pero mira, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Otra ventaja en mi caso es que no perderé la nacionalidad ecuatoriana. Es decir, cuando ya me salga la nacionalidad española, estoy segura que me saldrá positivo, me saldrá bien, me saldrá ok, tendré doble nacionalidad. O sea, tendré nacionalidad ecuatoriana y nacionalidad española. Digo en mi caso porque sé que hay algunos países que tienen que renunciar a su nacionalidad de origen. En el caso de Ecuador, pues mira, no es necesario. Así que, chévere. Otra ventaja es que tú te puedes ir a tu país, ya obviamente con la nacionalidad. Te puedes ir 10 años si quieres y no tienes por qué perderla. En el caso de Ecuador, por ejemplo, simplemente si yo en algún momento de la vida, que ahora no lo he pensado, me voy a vivir a Ecuador un tiempo, una temporada, yo simplemente allá acudo al consulado de España cada dos años a notificar que quiero seguir manteniendo la nacionalidad española. Entonces, esa es una gran ventaja. Por ejemplo, con la residencia yo solamente puedo ir a Ecuador hasta seis meses, no me puedo quedar más tiempo. Con la nacionalidad también se puede aplicar a oposiciones para postular a un puesto en el sector público. También con eso tendríamos derecho al voto, cosa que ahora, por ejemplo, no lo tengo todavía porque, bueno, todavía estoy en proceso. La regrupación familiar también sé que es otra ventaja dependiendo el caso. Ahí sí lo tendrías que ver como que más detallado con tu abogado o tu abogada porque, por ejemplo, sé que si tienes un niño pequeño o algo así lo podrías hacer, pero no es que puedes traerte a toda la familia. No, esto depende del caso, pero bueno, es una ventaja al final. Esta es otra ventaja y aprovecho para compartirles los dos pasaportes más poderosos del mundo para viajar. En la actualidad, justo ahora que estoy grabando este video. A ver, España siempre ha tenido uno de los pasaportes más poderosos del mundo. Por varios años se ha mantenido en los primeros lugares y en la actualidad, después de Singapur, que ocupa el primer puesto, está España junto con Alemania e Italia. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy ecuatoriana, ¿verdad? En Ecuador, por ejemplo, para ir a Estados Unidos te piden una visa, te piden muchos requisitos y no todo el mundo puede acceder a ello de forma fácil. Incluso diría que hasta venir a España es más fácil que ir a Estados Unidos. En cambio, si yo ya tengo el pasaporte español, que finalmente es un pasaporte europeo, puedo irme a Estados Unidos si quiero con más facilidad y ya no tengo que aplicar a la visa. Entonces, como ves, realmente hay muchas más ventajas que tener la residencia, te da más seguridad. Si en algún momento te quieres ir a otro país de la Unión Europea, ya lo vas a tener todo listo y te recomiendo 100% que lo hagas, que lo hagas ya. Ahora te voy a contar en qué punto estoy yo. Actualmente, yo ya estoy en la penúltima fase del proceso. Es decir, mi proceso ha ido súper rápido, lo cual me emociona. Eso sí, mi abogada me dijo que como mínimo tendría que esperar un año y medio. Pero tengo un amigo que inició el proceso también hace poco. Es un amigo mexicano y le salió a los seis meses. O sea, él a los seis meses ya obtuvo la nacionalidad española. Es real. Y esto me emociona porque me da esperanzas a obtenerla más rápido. A ver, no tengo apuro realmente, pero si yo ya veo que estoy en la penúltima fase y esto ha ido avanzando rápido, pues obviamente me emociono. Así que si quieres que te cuente cuando ya me den la respuesta, suscríbete y activa las notificaciones porque apenas me salga, obviamente, que te contaré aquí en el canal. Hoy te he contado todo esto de una forma un poco sencilla, más resumida, pero la realidad es que, bueno, ha sido un proceso en algunos meses esperar, tener paciencia, como cuando llegué. Y no es algo que se hace pues tampoco de la noche a la mañana. Y eso que lo he hecho con el acompañamiento de abogados. Ahora, si lo quieres hacer solo o sola, pues mira, ten paciencia, ten perseverancia, cumple los plazos, estate atento o atenta. Y dale, dale que seguro que te saldrá. Estoy muy contenta de que me hayas acompañado. Estoy agradecida porque ves mis videos. Y nada, te espero en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!